Bueno, también estaba chequeando esto, encontré un hijito por allá botado, esto estaba picado, no sé si se metió la gallina, que es lo único que se mete, pero no veo, o sea, no veo pasos de ella, porque ellas marcan, cuando ellas pisan, marca el paso. Y yo tenía aquí la mata de fresa, la tenía aquí, pues la tengo que sacar ya porque como que se están estirando, y como tengo muchas, pero mira, están, esta la tuve que enderezar porque estaba toda virada, y se le cayó esta parte del lado de acá. Entonces, también cogí esta matita, mira que feita está allá, porque, como es, la tuve que sembrar, también sembré otra por aquí, no me acuerdo donde fue que la tiré, por aquí, por aquí, por aquí. Ay, mira, otra, mira, otra más, ay, señor, me las han sacado de raíz, entonces, pero eso sí, uno los mete y ellas vuelven y salen, esto yo le pongo estas puyas para que no se metan, y las doblaron, así que algo se metió grande aquí, no sé qué es, porque no, es verdad que no tiene paso de gallina, no sé si fue un lagarto, porque los lagartos también, yo los encontraba aquí en el balcón, cuando los espanto, les tiro con algo, ellos salen corriendo, se trepan por las paredes y salen corriendo, pues así, pues, así es, así que mira, tengo este otro poleo, no sé si lo mencioné, tengo este otro poleo, y todavía no tiene, no creo que tenga, ah, mira, sí, mira, mira las raíces, yo creo que no tenía raíz, estas sí, aquellas no, porque aquellas es nuevas, aquellas, yo las eché hace como dos días, estas, las eché hace dos días, así que esta también va para la, una parte para aquí, y otra parte para la, la parte afuera, pues aquí esto lo voy a dejar en esto luego otro día mañana sigo diciendo que más hay nuevo quiero hacer unas cosas antes para así entonces debe enseñar lo que hice hoy así que mi gente Dios me lo bendiga Dios me lo cuide y será hasta la próxima bye bye